Cuando llegas a un país extraño Esto no es un país extraño, esto es la madre patria Tienes que aprender nuevas costumbres Es que aquí a almorzar se le llama comer Y a comer se le llama cenar Pero... Yo no quiero peros a nada Si te encuentras sin porvenir El porvenir no existe, siempre es ahora O con un futuro que no esperabas Si yo no quiero un hombre, no me caso con él No desesperes Porque algunos sueños pueden cumplirse Qué suerte de sofrir de amor, ¿no? Jorge Perugorría Nosotros fumamos tremendo lío aquí En una película de Manuel Gutiérrez Aragón Lo que quiero es que ahora mismo me dé mi billete Que está aquí, se alarga para la Habana Cosas que dejé en la Habana Disponible en Flixolé